¿Cómo te llamas? ¿Apka kia naam he? llamas 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 ¿Cómo te llamas? ¿Apka kia naam he? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Apka kia naam he? ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días. Hello Suprabhat. Hola. Namaste. Hola. 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 Buenos. Acha. Buenos. 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 Días. Din. Días. 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 Hola, buenos días. hola buenos días hello suprabhat hola buenos días hola buenos días hola buenos días buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas suprabhat me paco un or aapka naam kya hae soy 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 paco 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 buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas suprabhat me paco un or aapka naam kya hae buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas suprabhat me paco un or aapka naam kya hae buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas buenos días yo soy paco y tú cómo te llamas yo me llamo ana ellos son mis amigos mira naam en ahe ve mire dos then llamo bulaya llamo 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 ana en a ana 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 son llamo 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 ll Yo me llamo Ana. Ellos son mis amigos. Mira naam enahe. Ve mire dost hen. Yo me llamo Ana. Ellos son mis amigos. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Uska naam Susana he or uska naam Thomas he. Llama. Cole. Llama. 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 Susana. Susan. Susana. 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 Tomás. 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 Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Uska naam Susana he or uska naam Thomas he. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Uska naam Susana he or uska naam Thomas he. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. ¿Son ustedes españoles? ¿Españoles? Españoles. Españoles. ¿Son ustedes españoles? ¿Son ustedes españoles? ¿Son ustedes españoles? ¿Son ustedes españoles? Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. ¿Me he español? Susana es cuba y Tomás es chileno. Española. Spanish. Española. 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 Cubana. 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 Chileno. Chile. Chileno. 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 Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Encantado de conocerlos. Aapse milkar achalaga. Encantado. Anandet. Encantado. 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 Conocerlos. Unko jano. Conocerlos. 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 Encantado de conocerlos. Aapse milkar achalaga. Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Mucho gusto. Mucho gusto. Es usted profesor? Aapse milkar achalaga. Mucho. 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 Gusto. seasons. oof v Profesor Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Aap se milkar achcha laga. ¿Cía aap profesor hay? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Aap se milkar achcha laga. ¿Cía aap profesor hay? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Sí, soy profesor de chino. ¿Sí? ¿Soy profesor de chino? Sí, soy profesor de chino. 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 Aap, usted es nuestro profesor de chino. A, usted es nuestro profesor de chino. A, usted es nuestro profesor de chino. A, usted es nuestro profesor de chino. Entonces, somos sus alumnos. 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 Entonces, somos alumnos. Entonces, somos alumnos.